Los hallazgos son inesperadamente diversos. Restos óseos importantes de megafauna. Es una ventana al pasado. Incluso lleva nuestra historia hacia nuestros orígenes aquí en América del Sur. O Mora surge como una sala de clases sin paredes, con paredes arbóreas. Y ese es un regalo no solo para Puerto Güemes, sino para el país y para el mundo. A través de esta lupa, Chile es campeón mundial en la diversidad de mundos. ¡Suscríbete al canal! A principios de los años 70, unos lugareños encontraron osamentas gigantes poco comunes en el sur de Chile. Los arqueólogos, al excavar el sitio, abrieron un portal a un mundo desconocido. Salieron a la luz importantes claves para responder uno de los grandes enigmas de nuestro pasado. El poblamiento americano. Esta es la historia de uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de América y el mundo. Y de cómo los sitios de Monteverde y Bilauco desafiaron la explicación tradicional de cuándo se comenzó a poblar este continente y de cómo el ser humano llegó a este rincón del mundo. La última era glacial comenzó hace unos 125.000 años. Una densa capa de hielo cubría extensos territorios, incluyendo los Andes. Los paisajes de Chile y América eran muy diferentes a los que hoy conocemos. Se cree que hombres y mujeres llegaron por primera vez desde Asia hasta América aprovechando un puente terrestre que se formó entre Siberia y Alaska. Pero el misterio es, ¿cuándo? Mario Pino es un cazador de ciencias que ha dedicado gran parte de su vida al estudio del poblamiento americano. Kiklovi es un sitio que fue descubierto en el año 32 en Nuevo México y es un sitio de caza. Los Kiklovi inventaron unas puntas de proyectil perfectas, preciosas y eficaces. Inventaron el hacer una muesca en la parte posterior de la punta de proyectil para poder poner un asta de madera muy firme. Entonces eran armas mortíferas de caza. Esa sociedad entonces fue propuesta como el origen de todos los americanos. Durante la última glaciación se formó el puente de Beríngia, gracias al descenso de las aguas de los océanos. Se cree que este paso de tierra que unió Asia y América del Norte permitió que seres humanos y animales poblaran América. Hace 11.500 años, la gente de Klovis habría sido la primera comunidad humana en instalarse en las Américas, esparciéndose por toda Norteamérica a medida que iban a la caza de grandes animales. Pero en el año 1976, en Chile, el arqueólogo norteamericano Tom Dilhey descubrió el sitio Monteverde, el cual provocó una revolución que dura hasta el día de hoy. Yo creo que lo más importante es el estado de conservación que tiene el sitio Monteverde, que permite registrar un campamento como si hubiese sido ayer. Están registradas arqueológicamente todas las actividades. Es decir, sabemos que vivían en un toldo de grandes dimensiones, dentro que habían 25 personas. Sabemos que habían alfombras de cuero, sabemos que habían piezas dentro del toldo con actividades específicas. Sabemos que habían braceros para calefaccionar el toldo. Si habían personas hace 12.500 años atrás en Monteverde, significa que estas personas entraron hace 20.000 años atrás por el hemisferio norte. Y 20.000 años es muy distinto de los 11.500 que es la edad de Clovis. Monteverde demuestra que los primeros americanos no son la gente de Clovis, sino que son gente de tipo Monteverde, de lo que llamamos cultura Monteverde, porque había cultura. Los arqueólogos clovisistas son extremadamente escépticos hasta el día de hoy. Entonces era muy complicado el poder probar que en el último rincón de Chile estaba una evidencia de un campamento tan complejo y tan antiguo. Los dardos apuntaron a que esto era una mezcla originada por un río. Un río movió unas piedras, las quebró, movió unas maderas y unos huesos, y esto no es un sitio. Esto es parte de un madero mayor, que conserva todavía los agujeros del trabajo de hacer el fuego. Aquí hay una parte de la colección de líticos, puntas de proyectil, fabricadas en una roca bastante exótica, para este tipo de cosas, que es riolita. Y este es un perforador, fabricado en una roca local blanda, en una pizarra. En Monteverde también se han encontrado restos de los animales que convivían con los seres humanos, como el gonfoterio, un pariente extinto del elefante. Esto fue una lanza, y su punta ha sido afilada y posteriormente endurecida con fuego. Y en una de estas puntas de lanza, donde era de luma, aparecieron restos microscópicos de carne de un gonfoterio, que el especialista en anatomía determinó que era de la pierna, carne de pierna, o sea, posta. Ahora vamos a ver una parte de la colección de fragmentos de costilla, que muestran las claras señales de haber sido asadas por el efecto del fuego. Se ven claramente aquí, por ejemplo, las manchas negras, o esta, más carbonizada, o estas dos que están acá también con las manchas de carbón, después de agrasado estas costillas al fuego. Esta es una de las herramientas más increíbles de Monteverde, porque aprovecharon el marfil para fabricar una gubia, que es un tipo de formón. Extrajeron el tejido blando del marfil y aprovechando la curvatura natural, lo emplearon para tallar madera. Tiene una clara pátina negra y esa pátina se origina por el trabajo en la madera. Y eso explica por qué la gente de Chiloé son eximios carpinteros. ¿Por qué hacer una iglesia sin clavo? ¿O por qué hacer una embarcación sin clavo? Porque la tradición de trabajar la madera empieza hace casi 15.000 años atrás, en Monteverde. Y es la más antigua herramienta del mundo también para este tipo de actividades. Es un gozo. Cerramos una parte de mi vida y hoy un huevo. Hay un par de boleadoras muy especiales, que son estas. Son muy pequeñitas, pero tienen el surco, que fue fabricado con mucha dedicación porque es una piedrita muy pequeña y esto fue muy difícil de construir en torno a toda la boleadora. Y en este caso, el surco no es funcional, porque se puede hacer una boleadora pequeñita y envolverla en cuero para cazar pájaros. Entonces, esto es más bien una copia de una boleadora grande. Fue hecho con mucha dificultad y con mucho cariño. Y es posible interpretarla como un juguete. Durante años, a pesar de los sorprendentes descubrimientos de Monteverde, la comunidad internacional se negó a creer en la veracidad del sitio chileno. Pero las evidencias se seguían acumulando. Existen diversas maneras de poder probar la presencia humana creando lo que va a ser un sitio arqueológico, pero probablemente nada más específico que la habilidad de los dedos. Y eso queda representado en esta pieza, que corresponde a una cuerda hecha en junco, que tiene en la parte distal un nudo que estaba in situ firmado a una estaca de madera que sostenía los vientos de la carpa. Entonces, está la cuerda, parte de la cuerda, y en la parte distal el nudo. Y este nudo es un ballestrín, que es un nudo muy elaborado para poder afirmar algo con rudeza, pero el ballestrín que se suelta después con un solo dedo. O sea, es un nudo muy inteligente. Y esta fue una de las principales, digamos, pruebas que echaron por tierra la idea de los clovicistas de que esto era una acumulación natural de objetos producto del transporte de un río. Los nudos solamente lo hacen los dedos humanos, de homo sapiens sapiens. Los clovicistas cambiaron. Propusieron que los fechados de Monteverde estaban malos. El año pasado, de común acuerdo con un clovicista, hicimos casi 15 fechados nuevos en Monteverde, porque él pensaba que los fechados están contaminados con cenizas volcánicas. Lo que no sabían es que en esa época no había volcanes. Los volcanes que nosotros observamos son de menos de 12.000 años. Son posteriores a Monteverde. Obviamente no hay cenizas alguna y todas las fechas dieron 12.540. Monteverde derrumbó las viejas teorías y hoy es reconocido como el lugar con presencia humana más antiguo de América. Los hallazgos son inesperadamente diversos. Restos óseos importantes de megafauna. De gonfoterios, sobre todo, el cráneo, un cráneo grande, de adulto, costillas, partes distintas de gonfoterios y dos individuos, por lo menos, pero no gonfoterios enteros. El gonfoterio es un pariente del elefante que vivía aquí en América del Sur. Es un pariente cercano al mastodonte y un pariente lejano del mamut. Y este animal se distribuía por toda América del Sur hasta 10.000 años detrás. En el sitio aparecen dos gonfoterios, pero en este preciso momento lo que vemos nosotros es una costilla casi completa, no sabemos, porque hasta aquí solamente podemos verla, no sabemos si sigue más abajo. Hay costillas aquí, hay trozos de costillas allá, trozos más pequeños, aparecen costillas al lado de acá. Entonces, no es como que un gonfoterio murió aquí y el otro murió en otro sector. Está todo disperso dentro del sitio. Acá, por ejemplo, tenemos vértebras torácicas, si se fija en el tamaño. También tenemos el atlas, que es la primera vértebra cervical. Esta es la tibia del gonfotero. Este es el hueso que lo acompaña. Y este es el cráneo del gonfotero. Y es el cráneo más completo de Sudamérica. Esto es un cuarto del cráneo, como es realmente de grande. Y aquí es donde se inserta el atlas, que fue la vértebra que estuvimos viendo allá, que está lista para ser exhibida. El gonfotero convivió con otros animales hoy extintos, como el milodón, el tigre dientes de sable y el caballo americano. También lo acompañaban animales pequeños, que han sobrevivido hasta el día de hoy. Este fósil es el más antiguo de pudú que existe en América del Sur. Es la tercera vértebra del cuello. Y está completísima, está muy bien preservada realmente. Y es el pudú que existía hace 13.000 años atrás. Esta es una joyita. Y está tan bien preservada. Es ver el ecosistema completo, los animales grandes, los animales pequeños, las flores, las hojas, las semillas. Es la ventana al pasado. Monteverde nos habla un poco del modo de vida de los seres humanos en ese tiempo. Pilauco, en cambio, era un sitio todavía entendido solamente como paleontológico. Y ahora, bueno, te voy explicar que también tiene una pequeña área, un pequeño ámbito todavía tenue, todavía incipiente, de presencia humana. Ahí está. 70,5. Este es un sector donde aparecieron y están apareciendo todavía una serie de instrumentos líticos. que es lo que es un lítico, ¿cierto? Es una roca que ha sido golpeada intencionalmente, a veces en uno o más lados, para producir filos, para raspar, por ejemplo, como un cepillo, un cepillo o un raspador. O para hacer un cuchillo como una cortapluma, ¿cierto? Hoy día actual. Este es una lasca que está aquí modificada en su parte distal, que tiene un golpe aquí, ¿ya? En esta dirección. Y acá, en todo este sector, está con un filo denticulado, probablemente para cortar y para hacer a lo mejor algún tipo de raspado. Lo más probable es que estas herramientas hubiesen estado, eh, trabajadas sobre hueso y sobre madera. Pilauco es un pantano en donde hay mucha agua y quedaron estos esqueletos entrampados ahí. y fueron los humanos a sacar carne, a servirse, digamos, de lo que estaba dispuesto ahí. Aquí tenemos el corte de un cuchillo que está marcado en esta costilla grande. Probablemente estaba justamente carroñando con esto y con un artefacto lítico o de piedra como lo que hemos visto. Bueno, lo que nosotros vamos a ver acá es el lugar de donde se trajo la huella humana. Corresponde a la cuadrícula 14AD. Esta aparece en ese sector donde se ve como una escalerita en el perfil. La huella presenta aproximadamente 27 centímetros de largo y está en dirección hacia el oeste, caminando por debajo de la casa. Lo que significa que si hay otra huella dentro del sitio está debajo de la casa. Es una ventana al pasado, a lo que sucedió en algún momento en Osorno. O sea, son los primeros osorninos que vivían en ese lugar. Incluso lleva nuestra historia hacia nuestros orígenes aquí en América del Sur. Uno puede ver o apreciar la textura del sedimento en este sector. Este sector es un sedimento arenoso, presenta gravas de diferentes tamaños. Lo que más se ve aquí es el arco plantal del pie, el talón en este sector y la zona de los dedos. Y aquí tenemos solamente el molde, que está hecha en silicona, es una copia, digamos. Y esta concavidad o quedad que hay aquí representa una piedra que había. De manera que la persona que pisó, le pisó una piedra también y como que se resfaló. Por eso tiene esta forma como extraña. Aquí estarían los dedos pequeños. La importancia de la huella dentro del sitio paleontológico, en este caso, es la presencia humana. Y la huella sería mucho más antigua que Monteverde. Monteverde es un sitio ocupacional, vale decir, donde la gente habitó. Llegó, por ejemplo, con estos gonfoterios, con parte de estos gonfoterios, estos elefantes, a vivir a un lugar. Ahí construyó chozas de cuero, ¿no?, de gonfoterios también, de mastodonte. Y hizo grandes fogones, llevó comida y vivió ahí. En cambio, Pilauco es un lugar al cual vinieron transitoriamente seres humanos al parecer a trabajar. Es un lugar donde tú vienes como a reducir cosas. Probablemente trajeron también partes de animales acá o los encontraron y se los llevaron hacia otra parte. Pilauco preserva un ecosistema completo, con plantas, con animales, con humanos, con toda una historia que se puede reconstruir. Es imaginarse Chile antes de que fuera Chile. Más que este par de sitios, ¿cierto?, Chile es un laboratorio natural porque tiene evidencias únicas acerca de los procesos de cambios globales y porque tiene condiciones ambientales locales que permiten que se conserven cosas increíbles para estudiarlas y originar finalmente que tengamos más identidad o realmente tengamos una identidad. Y yo creo, por ende, que nosotros debemos hacer una ciencia de nivel absolutamente internacional, publicar los mejores artículos en las mejores revistas, pero sobre temas que tengan impacto sobre Chile. Porque queremos que muchos jóvenes vean que la ciencia es entretenida, que la ciencia origina cosas de impacto y que se puede con facilidad hoy día en Chile ser científico y pasarlo ya. Hoy, los científicos a nivel mundial reconocen a Monteverde como el lugar con presencia humana más antiguo de América. Pilauco, en medio de la ciudad de Osorno, es un hallazgo 500 años más antiguo. ¿Desde dónde llegaron estos habitantes? ¿Quiénes fueron los primeros americanos? Los cazadores de ciencias continuarán la tarea de develar estos misterios de nuestro pasado. Chile es un gran laboratorio natural donde se pueden encontrar respuestas a estas y otras interrogantes. Haber puesto la lupa ha cambiado el Cabo de Hornos como el centro de diversidad de esta flora, que era invisible y ahora es visible. A través de esta lupa, Chile es campeón mundial en la diversidad de mundos. Nos dirigimos hacia el extremo austral del continente americano para descubrir los secretos del Parque Omora, uno de los más grandes laboratorios naturales del mundo y que está en nuestro país. Aquí se guardan como tesoros importantes claves sobre la vida en estas latitudes extremas. El Parque Omora se extiende desde Bahía Róbalo hacia la cumbre del Monte Róbalo, que es este monte que vemos acá, que es la cumbre más alta en la costa norte de la isla Navarino. Luego, bajamos de la cumbre y vemos una región verde claro, y después vemos los árboles de Ñirre y Lenga, que en este tiempo están rojos. Empieza el otoño. Y hacia abajo, los bosques siempre verdes, dominados por el Coihue de Magallanes. En síntesis, desde el nivel del mar hasta la cumbre del Cerro Róbalo tenemos un mosaico de los paisajes que caracterizan al Cabo de Hornos. Estos bosques son los más australes de todo el planeta. Entonces, aquí se están monitoreando qué aves hay, cuándo migran, cuándo llegan, qué plantas hay. Todos los impactos sobre este cambio ambiental global y vamos a ir viendo los distintos experimentos que tenemos dentro del parque. O sea, es un laboratorio natural, pero un laboratorio natural inserto en la problemática del cambio ambiental global. O Mora surge como una sala de clases sin paredes, con paredes arbóreas. Y ese es un regalo no sólo para Puerto Williams, sino para el país y para el mundo. Una sala de clases al aire libre, un laboratorio natural en la puntita sur de América. Si hay un solo verso, entonces hay monólogo. Los estudiantes, ellos hacen su investigación biológica-científica, pero además hacen una investigación filosófica. En que la lengua habla de un modo distinto. Hace más de 20.000 años, el majestuoso canal Beagle y todos los alrededores estaban cubiertos por hielo. La vida estaba confinada a pequeñas zonas aisladas. Cuando los hielos comenzaron a retroceder, exóticas plantas y especies se expandieron, dando origen a un ecosistema único en el mundo. En esta zona hay una gran diversidad de moluscos y algas. Una de las cosas que nos llamó la atención es evaluar esa diversidad en una zona como intermareal, que es la zona donde baja y sube la marea. Y ver cómo esa diversidad de moluscos y algas cambia durante el año. En verano hay manchones de luche que se forman en la zona alta. En la zona media encontramos estos colores verdes y en la zona baja encontramos ya algas como coralinas, que son como rosadas, rojas. Entonces observamos que eso se expresa durante el verano, pero en invierno cambia totalmente, radicalmente las algas, desaparecen muchas y baja su diversidad. Los densos bosques de algas que crecen en las frías aguas del canal Beagle forman parte esencial de la dieta de los yaganes, indígenas canoeros que han vivido en esta zona desde hace aproximadamente 6.000 años. Los investigadores del parque Omora buscan rescatar este valioso legado. Un concepto muy importante es el multiverso, los múltiples universos, los múltiples saberes y Julia nos enseña a recolectar del mar, recolectar de las plantas, alimentarnos. Y un tipo de relación que complementa la mirada científica, que complementa el modo de apreciación. Lo que vamos a hacer hoy día como actividad es una analogía entre la altitud y la latitud. En ambos decrece la temperatura. Entonces, el hemisferio sur, en contraste con el hemisferio norte, está en puntita, embebido en medio del mar. Entonces, abajito, en los niveles bajos, por debajo de los 100 metros de altitud, sobre todo en el archipiélago Cabo de Hornos, predomina un bosque siempre verde. Eso es muy único. No hay en ninguna otra parte del mundo. Un bosque que esté a la más alta latitud, que conserve una hoja ancha todo el año. ¿Por qué? Porque aquí, abajito, cerca del mar, nunca hace mucho frío y no se congelan las hojas. Como genera un techito todo el año, cuando hay nieve incluso, debajo de él crecen múltiples estratos, que es lo que se llama el sotobosque. Por ejemplo, vemos el canelo, lo vemos allá atrás, que es un árbol de hoja ancha y que vive solamente asociado con el coihue. De hecho, el bosque de canales se llama el de coihue canelo. También vemos arbustos, como la zarzaparrilla, que aquí tiene sus frutitos. Y el hecho de tener estos frutitos explica el porqué en este bosque también las aves son más diversas o son distintas que las que hay arriba. Y en el estrato inferior encontramos un piso con especies muy características como es la nalca. Pero en este caso no es la nalca como la nalca que uno usa de paraguas en Chiloé, sino que es una nalca que se llama enana. Es asombroso el pequeño tamaño de estas nalcas. Son perfectas. Los investigadores nos cuentan que tienen una sorprendente capacidad de absorber nutrientes que permite que todo este bosque se regenere en menos de 15 años. Junto a la nalca enana tenemos otra sorpresa enana. El helecho costilla de vaca, que es tan grande en Chiloé, es tan grande en Aysén. Y aquí es el helecho enano. Entonces, a medida que aumenta la latitud, disminuye la temperatura y las plantitas se van haciendo más pequeñas. El parque Omora es también el hogar del proyecto de monitoreo de aves más antiguo en toda Sudamérica. La especie que se roba a la película aquí es el pájaro carpintero magallánico. Acá tú tienes algo que no vas a encontrar en ninguna otra parte. Tienes, por ejemplo, los carpinteros en la mayor densidad de Chile, donde hay más carpinteros acá. Y puedes estudiarlo de una manera mucho más fácil que en otro lugar. Nosotros le instalamos un transmisor en la espalda y cada transmisor tira un pulso así. Y lo buscamos con esta escena que es direccional y vemos hacia dónde está el pájaro. Y lo seguimos hasta que lo encontramos. Con el GPS tomamos la coordenada donde vemos al pájaro. Y después con un GIS, un programa de computador, vemos el área que ocupa cada pájaro. Como los pájaros carpinteros son territoriales, nos aprovechamos de eso y vamos al campo con una maqueta de carpintero que tiene los mismos colores, las mismas dimensiones y con un playback que se llama que son cantos de estos pájaros. Ellos escuchan al otro carpintero que está en su territorio, se acercan a él y cuando lo ven van a mirar quién es. Y ponemos la red y ahí cae. Y procedemos a ponerle el transmisor. Comprobamos que no le hacen ningún impacto al pájaro y de hecho suben de peso, o sea, se ponen más musculosos con el transmisor de la espalda y la antena tampoco molesta en el diario vivir. El carpintero se alimenta de larvas. El insecto llega al árbol, hace un hoyo, entra, deja sus huevos y muere. Y la larva crece. Entonces, dentro del árbol, la larva lo que hace es generar una especie de túneles, de red de túneles. Y la meta del carpintero es llegar a la red de túneles que tiene. Y una vez que llega al hoyo que deja la larva, empieza a sacar la lengua. Y la lengua que tiene tiene una punta como más gruesa en forma de arpón. Entonces, empieza a enterrar, empieza a enterrar hasta que llega una larva y se la come. Son conocidos por sus roles muy importantes como especies que proveen de cavidades. Ellos hacen huecos, midifican en huecos y después los abandonan. Y esos huecos quedan ahí para que otras aves lo puedan usar. Entonces, el carpintero se transforma en un arquitecto ecosistémico que provee de estructuras para el resto de la comunidad. En el hemisferio norte hay muchos estudios de muy largo plazo con anillamiento y seguimiento de las historias de vida. Pero en el hemisferio sur, los pocos que hay están concentrados en los trópicos. Y este programa de anillamiento y captura de aves en el Parque Humora es el más largo y el más extenso de todos los bosques templados del hemisferio sur. Vengo de Bolivia, de Santa Cruz. Y bueno, estoy acá ahora como responsable de llevar a cabo el monitoreo que se viene haciendo aquí en Gomora desde hace más de 12 años. Una vez que se haya capturado algún individuo en las redes, se lo trae acá a la estación y acá ya se hace todo el trabajo de medición y todo eso. Peso de pájaro con bolsa 34, 10.0, 59 de ano. Ahora capturamos un rayadito, que el rayadito es el nombre local que se le da a esta especie y su nombre técnico es Afrastura espinicauda. Siempre me gustó el campo, entonces como que lo llevaba por ahí dentro. Y tenía tres años trabajando como mecánico y un poco más. Y un amigo me hizo llegar a una invitación para hacer un curso de ornitología que duraba dos años. Entonces a mí me gustó la idea y entonces pues me inscribí y todo y empecé a hacer ese curso. Y a la semana estaba mandando mi renuncia a la empresa donde trabajaba como mecánico. Entonces de ahí empecé. En la isla Navarino en el año 2001, en el parque Omora detectamos la llegada del visón. Fue traído para la industria peletera, se libera en Argentina, cruza el beagle, llega a Navarino y es una fuerte amenaza para una avifauna. Es decir, todos los pájaros que había en la isla Navarino que nunca tuvieron un mamífero depredador. Eso es un caso recurrente en la historia de colonización humana. Islas que no tenían mamíferos depredadores traen un gatito y el gatito hace estragos en los pingüinos o en otros pájaros. Aquí el visón es muy voraz y está haciendo estragos en los gansos y muchas especies que anidan y ponen sus huevos en el suelo. Entonces hasta los pájaros carpinteros, el carpintero gigante, nuestra preciosa ave emblemática, baja a picotear al suelo y está amenazada por el visón. Creo que el visón es una especie exótica invasora que representa una de las grandes amenazas a la diversidad biológica. Y así hay otras amenazas, pero creo que con la zonificación y trabajando muy fuerte como laboratorio natural, pero en colaboración con los organismos de gobierno que administran el territorio, sí podemos sustentar esto en el largo plazo. Aquí llegamos al segundo tipo de bosque, claramente. Este bosque se caracteriza por los troncos muy rectos y altos y a esto lo llamamos una formación de parque. De parque porque se puede caminar entre medio y noten que los troncos al estar rectos pero tener un docel que pierde las hojas, este bosque se caracteriza por no tener sotobosque como el anterior. Aquí nos vamos del docel alto directo al piso. Y en el piso seguimos viendo sorpresas, sorpresas enanas. Aquí se repite lo de los árboles en miniatura. Este es el maitén pequeño y ven los frutos verdes y ya maduros que son muy parecidos al maitén que cuelga en la zona central, el maitén bohárea. Y aparece también una de las orquídeas de Magallanes, la Gavilea lútea, tal vez la orquídea más austral del planeta. La Gavilea lútea 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 Oigan niños, cuidad mamás, niños. Este es un puente encantado aquí, llueven hojitas, los árboles. ¿Las ven en el suelo? ¿Las ven en el suelo? ¿Las ven encantados? Este va a ser nuestra sala de clases hoy, porque hay salas de clases con paredes y también hay salas de clases sin paredes. ¿Cuál les gusta más? Sin paredes. A mí también, me gusta sin paredes. Entonces, cada uno va a tener una lupa y tiene que ser responsable de su lupa. Lo que vamos a hacer ahora con la lupa, que es con esto, con el instrumento científico, vamos a mirar los mufos así. Miren, agáchense un poquito. Observa con la lupa. ¿Ven estas cositas café? Sí. ¿Saben cómo se llaman? Se llaman cápsulas. ¿Y las cápsulas? ¿Y las cápsulas? ¿Qué me muestran las cápsulas? ¿Qué son las flores? Ahí está. ¿A dónde? Ahí está. Ahí está. Dentro de las cápsulas, hay unas cosas pequeñitas que se llaman esporas. Son como las semillas. Y cuando salen, forman muchas plantas nuevas. ¿Sí? Toquémoslo muy despacito, porque están vivos. ¡Muébisitos! Mírenlos, ahí está. Nosotros introducimos a los pequeños en este mundo más pequeñito aún, que es muy diverso y que es único en esta zona. Trabajar con ellos tiene una dimensión distinta, porque ellos aprenden y aprehenden. Se van con una noción completamente distinta de lo que es la ciencia, la conservación e incluso el turismo. Haber puesto la lupa ha cambiado el cabo de hornos como el centro de diversidad de esta flora, que era invisible y ahora es visible. Es visible porque son muchas las especies. Tenemos más del 7% de los organismos de especies de musgos hepáticas en menos del 0.01% del territorio. Pero también son cada vez más visibles porque van adquiriendo nombres, las vamos nombrando. Entonces, a través de esta lupa, Chile es campeón mundial en la diversidad de musgos. Así como a través de los telescopios, Chile es campeón mundial de la astronomía en el planeta. Aquí nos encontramos con el límite entre el bosque y el alto andino. La lenga que veíamos como muy característica como el árbol maderero de Magallanes, con su tronco recto, al estar en un hábitat distinto, cambia su hábito de crecimiento. Es decir, pasa directa a un hábito que podríamos llamar rastrero, encurvado con estos troncos que van a ras de tierra. Esto es algo que es ecológicamente importante, pero también es filosóficamente importante. Sobre todo en tiempos de la globalización, en que cuando el mundo se homogeniza, lo que nos enseñan los bosques de Cabo de Hornos es que los modelos de poblamiento tienen que estar en sintonía con el hábitat. Ahora nosotros nos encontramos en el Cerro Bandera y estamos en el que se ha llamado por mucho tiempo en el desierto andino. Pero acá podemos ver que no es así, que hay otro tipo de vegetación. No estamos en el bosque, no hay grandes plantas, pero sí hay muchas otras flores acá y otros organismos, otros seres vivos. En ambiente severo las plantas se benefician de vivir junto a un vecino. Y eso es lo que yo he estado estudiando durante los últimos tres años. ¿Cómo logran las plantas vivir en este ambiente tan inhóspito? Y acá son tres especies que están formando el cojín mismo. Todo el agua y todos los nutrientes que ellos absorben lo obtienen directamente por osmosis o por difusión a través de la superficie directamente a cada célula. Y no tienen raíces también. Entonces ellas solamente tienen una estructura que se llama rizoide que las ancla a un sustrato, pero no absorben nada desde ahí. Son verdaderas esponjas, entonces hay estudios que dicen que más del 60% de la población mundial depende directa o indirectamente de la salud de los ecosistemas de montaña para el agua potable. El río Róbalo, que cruza el Parque Omora, tiene una de las aguas dulces más puras del planeta. El río Río Róbalo, que cruza el Parque Omora, tiene una de las aguas dulces más puras del planeta y el origen de los ecosistemas de montaña. Chiquillos ¿qué encontraron ustedes? Meridialaris. Meridialaris. ¿Y qué hacen los, el gigante ox, qué hace en el río, por qué importante? Creo que es como un filtrador pequeño y ayudada, ya que son los más abundantes del río, entonces como que uno solo limpia poquito, pero limpia. En cambio, harto así, limpian el río. Son como filtros gigantes todos juntos. Y ellos tienen unos abanicos que abren en su cabecita y con eso van limpiando. ¿Y los efímeros de qué se alimentan? El material halóctono. ¿Y qué es halóctono? Lo que viene fuera del río. Lo que viene afuera del río. Súper bien. Y este año vamos a seguir nosotros investigando a los invertebrados. Estamos comparando lo que pasa en el hemisferio norte con el hemisferio sur. Y las investigaciones que nosotros estamos desarrollando acá son pioneras, casi todas, porque son cosas que nosotros hemos participado desde que ustedes eran pequeñitos, eran chicos, pero además son investigaciones pioneras que seguimos en el tiempo. Antes de saber que existen estos invertebrados, nosotros podíamos ver que el río son rocas y agua y madera sumergida, pero no nos imaginábamos que hay un número increíble de invertebrados distintos, de insectos que viven ahí. De partida cuando no tenía mayor conocimiento de humor ni de todo lo que hacían, como que igual era aburrido vivir acá, como que no le tomaba el peso ni la importancia de vivir acá. Pero en verdad es como súper importante y es como un privilegio. Antes era como un bosque cualquiera, podría decir, pero ahora ya es como un entorno como mi segundo hogar, podría decir. Lo que más me motiva sería como estudiar algo relacionado conciencia y venir a trabajar al centro subantártico que esté en camino. Para acoger a los investigadores que viajan a Chile a explorar este magnífico laboratorio natural, en el año 2011 se inauguró la estación de Campo Omora. Es increíble la diversidad de nacionalidades que aquí se reúne. Todos estos jóvenes comparten una pasión, el mundo natural. El grupo del Parque Omora publica más de un tercio de las publicaciones totales de la Universidad de Magallanes. Pertenecemos al Instituto de Ecología y Biodiversidad. Estamos en la red de sitios socioecológicos a largo plazo. Entonces, como red chilena y como red mundial de monitoreo del cambio climático global y su impacto sobre la biodiversidad, la siguiente fase es tener un centro. Es aquí, en medio de la capital de la provincia antártica chilena, donde estamos proponiendo este centro subantártico que va a proveer de un centro científico de excelencia a esta capital provincial. Va a tener tres módulos, un módulo que es acá, un centro de visitantes, que es una lupa para el turismo. Después, un segundo módulo, que es una escuela de ecoturismo y ética ambiental. Y en la parte baja, mirando hacia el mar, están los nuevos laboratorios para que los científicos tengan más facilidades. Entonces, esto potenciará a Chile como un laboratorio natural consolidado en Cabo de Hornos. Hay que generar cierta conciencia y que la gente entienda de que los animales también es parte del planeta y no es una cosa solamente de los humanos sobre la tierra. Yo creo que eso es lo más importante y lo que más me motiva a mí de estar acá. El vincular el conocer con el cohabitar. El Parque Humora exporta una nueva metodología. Una metodología que integra hechos y valores. Ciencias ecológicas y ética ambiental. La filosofía ambiental de campo. Este es un punto sumamente importante dentro del planeta. Y nosotros teníamos que mostrarlo. Y mostrarlo de la mejor manera posible siendo responsables. Ya sabemos que Cabo de Hornos es una joya para el mundo y para Chile. Es un laboratorio natural que no tiene réplica alguna. Es la cumbre austral de América que sobresale 10 grados de latitud por sobre Nueva Zelanda. O sea, es una joya del laboratorio natural que tiene Chile. El Parque Humora sí y el Carón. Toda la persona tiene solos. O sea, es un gran habla primero. Porque conmigo ahora sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.